¿Qué pasó con ti? Hola. Hola. ¿Qué hay? Hola. Es porque no quería hablar la norma. No dije hola. ¿Qué anda? ¿La pata? Es como no quise ir allá, hija. Sí, a menos de un buen copé, pero me caí aquí. ¿Cómo? ¿Se cayó aquí? Estaba listo. ¿Quién la manda que sea? Va por Maruta. No dejó los correos que cae. Bueno, bienvenidos al mes del amor y la amistad. 14 de febrero. ¿Qué cosa te alegra? Eso. ¿Y de qué me sirve estar enamorada? ¿Cama? ¿De qué me sirve estar enamorada? ¿Cama? Yo estoy enamorada. ¿Enamorada o enamorada? De la de mí misma. Ah, sí. Ay, qué linda. ¿Cama? ¿Pero va que de nada sirve eso, va? ¿De qué cosa? Que está enamorada. Es el mismático. ¿Mama, sí está bonadita o no ha sido cómoda? ¿Sí? ¿Qué pusieron arriba? ¿Qué es? Como una pinta con una guía. ¿Qué es bonadita blanca? ¿Qué es el lazo que dijimos? Eh, no. Es cuando lo encontraron. Pero no se ve mal. Qué lindo. No, mal no. Pero, ¿y lo que yo pregunté? Pero es que no lo encontraron. Pero, ¿ah? Porque si no tuve. Pero como tenían que haber puesto otro de aquí para allá también, ¿por qué no lo continuaron? Empezaron de ahí, continuaron allá, amarraron y se continuaron allá. Siempre me va a ver el corazón. Ajá, no suave el corazón. Sí, va a ver, siempre me va a ver. No, la salsa quiere decorar el corazón. O sea, que hay que lo agarrar solo para decorar el corazón. Hay que lo agarrar. Oh, ok. Bueno, entonces para usted no está hecho el amor. ¿Cuántas veces has fracasado en el amor? Dos veces. Dos veces me han puesto los cuerpos. ¿Nomatos? ¿Que te has enterado? Dos veces. No, porque solo dos novios oficiales. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántas veces vos los has puesto? Nunca. Y Mari, ¿y ese nuevo que anda ahí? No. No se lo había visto nunca. Yo nunca, nunca he puesto. Nunca lo había visto. Ay, lo tenía siempre. Ah, pero me había fijado. Yo nunca he puesto, yo nunca he puesto, yo nunca he puesto, yo nunca he puesto los cachos. ¿Sabes qué? Yo me lo han puesto. Yo quiero... Yo quiero ponerle... Ponerme otro. No te lo... Así te lo haces. ¿Para usted qué es el amor y la amistad? ¿El amor? ¿Qué es el zampa del tipo? O sea, ¿qué es lo que quiere? El día, el amor y la amistad significa nomás negocio. Amor. Amor. Sí, va porque la gente... Negocio, dinero. Todo lo hacen, todo es, ¿cómo se llama? Todo es mercadotecnia. ¿Cómo? Miren pues todo esto, nosotros cuánto hemos gastado en esto. Póngase a pensar. Solo para esta fecha. Sí. Porque uno no regala nada. Lo que pasa es que para querer, para amar, yo creo que todos los días lo puede hacer uno sin necesidad de que haya un día especial. Ajá, los que están... Yo me pregunto, ¿de qué es lo que es ese día? ¿Te ven algo? Y ya los otros días... Miren... Ayer que andábamos allá, ayer que andábamos allá, allá en Multiplaza, iba un muchacho con unas rosas y se las dio a la mujer. Ay, sí, era que guayaba. Y no era 14, ¿verdad? Ajá. Y no era yo, a los otros días, mamá. Ya ven, lo que antes me sorprendía que usted era de que usted, yo miraba los videos, pa, y es cierto, en varias ocasiones, que usted le regalaba rosas a Yancy en cualquier momento así inesperado. ¿Cuándo he hecho eso? Disculpame, Bessie. No, no, no. Disculpame, no sé qué canal miraba, pero si algo me caracteriza yo, si algo me caracterizo yo es que soy bastante frío. No, pero, 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 yo no soy así como detallista. No, me ganaba una rosa o... Ah, es que en un momento uno es cariñoso y... Pero mire, pero... Es que, ajá, es que sí. Es que puede ser firme y todo, usted puede ser firme y todo, pero para Navidad, para amor, para estas fechas, para el cumpleaños de ellos y todo, nunca faltan. Ah, sí, siempre, ajá. Cuando todo es color de la rosa, por ejemplo, cuando estábamos platicando y cualquier cosa, usted le regalaba algo, o le decía cosas bonitas al lado. No, 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 no sé qué canal miraba, de verdad. Yo lo miraba, ¿sabes qué? No era yo, ni si era ella, si yo era yo. No, de verdad, no, no. No, de verdad, yo estuve encantando. Norma, escucha lo que dice la Bessie, y me dice. Escucha. Un 14 de febrero que yo estaba aquí, creo que fue eso de que usted le dijo, no me acuerdo qué palabras hay así, pero hicimos una pasarela de aquí, de la cocina para allá adentro. Ah, para adentro, o sea, ahí en el corredor. dice que cuando miraba los vídeos antes antes dice que yo venía le daba rosas allá que le decía cosas bonitas allá para empezar para empezar que ya si ya si no le gusta este tipo de cosas en vídeo no le gusta es que es que es que ajá pero fuera de vídeo no en vídeo como te digo el cuándo es de fechas importantes es que sea cariñoso pero pero fechas especiales pues sí siempre me acuerdo a veces estoy a punto así que se me olvidó al final la fecha es importante que sería su cumpleaños aniversario y 14 de febrero también pero no tanto más que el universo 3 hay mucho tiempo de no hacer como nacional romántica podríamos hacer el plan camarón ya lo he hecho no pero no como que así de repente pues y se puede revivir lo de antes no estaría mal si es que no ha muerto hija yo lo sé pero yo me refiero a que puedo revivir el tiempo de antes o sea me refiero a la cena romántica dice la carmen que ella también quiere una cena romántica no digas que no carmen yo lo que le estoy pero no estábamos hablando de él no que le digo yo que qué bonito para las personas no sabía yo me siento bonito preguntaba de aquí hay puras mujeres va pregunta las mujeres sienten bonito cuando ven este tipo de cosas así es que sabe por qué hablas así va porque va a estar acompañada entonces habla de cuarto cama y todo el tipo de cosas yo he hecho eso de que cuando es que se enamora hasta decorarle el cuarto vaya si es que no es cuando te enamoras es quizás cuando tienes una persona o te agarras de una persona pero mire yo sueño yo sueño que me lleguen con un ramo de rosas deja mochones bien grandes señorita Wendy yo eso quiero yo señorita Wendy señorita Wendy señorita Wendy aquí le manda el patrón algo así si mire yo con una rostita me conformo sabe que es lo que me pasa pero usted está hablando de la batalla de Sulto entonces está hablando de eso, que no estamos hablando de eso jajajaja a mí no me interesa no, yo le doy no me interesa porque para que eso pero imagina que bonito señor que venga aquí tu experiencia en el amor que nos puede contar vaya así que dos veces te lo han hecho y te han dejado así y a los cuatro años no pero acompañada por una vez entonces porque miren a qué edad te acompañaste 18 te acompañaste y te enamoraste a qué edad a los 14 a los 14 la primera vez pero de esa persona de que me enamoré a los 14 años como que todavía tenemos como una conexión pero no es como que no tienen esos planes no de esta comunicación y él todavía no está acompañado o si está acompañado dice que hay que estar cerrada en el amor y como hablaba de esta vista del amor de ella señor usted no está para hablar de los temas usted está para el nombre ya no sinceramente sigue pensando en el papá del diablo mi papá del diablo ya super no no me retrato que le dejó y todavía no pero ese no pero mireme gama de la Wendy yo siento que le dice la Wendy ella no ahí habla así como que como que verdad porque sí siento que así todavía sigue como amarrada yo siento que en cualquier momento si llega a padecer está como la sarga más o menos que ella está pidiendo yo piense la mentira me voy a decir yo voy a dar ramos mucho para las amigas no es como que nos vemos seguido o sea cuando yo sabía no es como que cruzábamos así seguido y es de ahí también pero mire yo yo lo conozco yo lo conozco pero no va a ser el nombre si ya sé quién es de México la Heidi tiene que saber la Heidi sabe si pregunte ahorita pregunte pregunte no no soy amiga de ella ella va a saber como no pregunte entonces si no la nadie le pierde me quedo voy a decir para que veas todas las mujeres vaya entonces o sea es como que si yo lo volviera a ver ahorita que no lo he visto todo este tiempo yo lo beso ajá ay no mejor alejate de aquí Camila vas a caer en esto alejate no va a ser que caigamos también en esta cosa yo también aquí me dijo si me dicen que me viene el dinero en el cuarto yo voy a ver que ay no así tan mal estaba fue bueno está mal de la cabeza porque uno no hiciera eso eso es rebajarse no porque no es rebajarse porque rebajarse es cuando esa persona te rechata cuando pierdes peso pero pero cuando hay amor o sea y los dos contad que pasó con el porque con él no ha dicho que pasó porque la frustración terminamos porque mi mamá por la edad que yo tenía no es como que mi mamá me dejaba salir verlo era como que me ponía ahora esto tiene que estar acá y no se llama Edwin se llama Edwin no Edwin no es el del que estoy enamorada Edwin es el que estoy acompañada el de los 14 años de los 14 años el de los 14 años dice que a los 14 estaba enamorada Edwin porque veniste a mensumar a Edwin yo no se le menciona aquí que no quema uno ahí tendría que estar vaya entonces bye